Y cuando llega ya los encuentra ya pues a punto de morir y le hace la oración, después queda sano y curado, ya su nombre. Y mayormente están con el dengue. El dengue es terrible. Había uno que estaba con ese dengue y la sangre le corría por acá. Qué terrible. Le corría interiormente y él se veía la sangre que le corría. Y creo que el médico le había hecho un tubito por acá para que la sangre que pasaba por su cuerpo salga por un tubo. Aleluya. Cuando llega el hermano lo ve que está así de ese plano. Pero antes que llegue al hospital lo estaba así. Se había ido porque le dolía la cabeza, tenía fiebre. Y de ahí ya le comenzó su cuerpo a poner rojo y la sangre le corría. Pero la sangre no salía afuera. Si no, él veía que su sangre corría. Se veían las manos, su sangre corría. Aleluya. Aleluya. Qué terrible. Y cuando el hermano le hace la oración, inmediatamente desapareció la sangre. En ese mismo instante desapareció la sangre y ya no le corría ni veía sangre más. Que me vean. Pero qué enfermedad terrible, ¿sí o no? No a todos les acontece eso, pero a algunos sí. Algunos no le corren la sangre por su cuerpo, sino interiormente botan sangre. Esos que interiormente botan sangre y ya. Solamente un milagro lo puede salvar. Y para eso pide oración. Va el hombre de Dios. Regresa contento que el enfermo se sanó. Que me vean. Cuando piden, no hay un enfermo que quede enfermo, ¿no? Quede enfermo cuando el médico dice, no pueden pasar porque estamos en visita, estamos tomando examen, no pueden pasar. Entonces el hombre de Dios no le hace oración porque simplemente no le permitieron. Que me vean. Pero acá se manda, nosotros mandamos. Pero no se vaya al hospital, véngase para acá. Agregrese la cosecha. Chicas, se sana gratuitamente. Que hace un voto, pero es un voto si usted se sana, da una ofrenda de 10 soles, 20, 50, 100, 200 mil, 10 mil, lo que usted quiera hacer. Que me vean. Depende de su fe suya. Y como el milagro no se paga, con esa ofrenda Dios te va a bendecir en tu trabajo, en tu necesidad. Negocio, ya su nombre. Ya ha pasado, vamos a ponerle. Pero yo no tengo voto.